¿Qué es la integración latinoamericana? La integración latinoamericana es un paso significativo que va a ir en beneficio de nuestros países y también de la integración latinoamericana. En ese sentido, desde el Perú vamos a poner todos los esfuerzos para que esta hoja de ruta, que marca en la facilitación de comercio, en la integración productiva, en la promoción comercial, en la eliminación de barreras no arancelarias y la integración del comercio y servicios, un derretero bastante ambicioso que va a complementar la integración que ya existe en cuanto al comercio de bienes a través de los diversos acuerdos que tienen los países miembros de la Alianza del Pacífico con el Mercosur, que han permitido que, por ejemplo, el comercio entre Perú y Brasil se encuentre ya libre de aranceles, el comercio de Brasil y otros países también esté igual, y ese que es un camino que tiene que complementarse y esta hoja de ruta entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur va a ir en ese camino. Así que esperamos que podamos materializarlo y de esa manera generar mayor flujo de comercio, mayor crecimiento económico y aportar a la población de ambos bloques. Gracias.